Con el objetivo de mejorar la seguridad fronteriza entre México y Guatemala, autoridades de ambos países se han reunido para trazar nuevas estrategias en el combate a este tema. Guatemala y México comparten una frontera de aproximadamente mil kilómetros con casi 144 puntos ciegos, utilizados para el paso de migrantes, tráfico de drogas, contrabando, trata de personas y trasiego de armas. Actos ilícitos que muchas veces no pueden ser controlados al 100% por limitaciones en el número de miembros de las fuerzas de seguridad. Por ello, en busca de una cooperación bilateral se lleva a cabo la doceava reunión técnica del Grupo de Alto Nivel de Seguridad, CANSE, integrada por autoridades guatemaltecas del Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil y representantes de la Policía Federal Mexicana. Específicamente lo que se pretende es monitorear las estadísticas tanto de ese país mexicano como de la de nosotros, porque también estamos monitoreando los cárteles que ocasionan tanto en ese país como en Guatemala. Específicamente se trata de que haya un cruce más que todo de información con ellos y que más adelante poder tener en tiempo real información entre el país mexicano con Guatemala. Me parece que es fundamental hoy cumplir, en el caso de nosotros, con esta reunión que será importantísima para ambos países, en donde la agenda se desarrolla en muchos puntos, pero fundamentalmente hoy es la cooperación que se pretende entre autoridades de ambos lados. Ante la falta de datos concretos sobre los hechos delictivos que se producen en la frontera México-Guatemala, se pretende que con el intercambio de información, estrategias y experiencias entre ambos países, se ayude a determinar las cifras y combatir los flagelos que afectan las zonas, para dar paso a una coordinación bilateral de inteligencia en la seguridad pública, que en conjunto complementarán las acciones y disminuirán las debilidades de las dos partes. En ninguna parte del mundo va a funcionar una estrategia al 100%, y es la forma gradual en que se van haciendo coordinaciones y se desarrolla la estructura como corresponde. Por supuesto que tenemos muchas veces información, pero no tenemos la capacidad de poder cubrir completamente todo el área. Muchas veces estamos sobrepasados en capacidades, y por eso es importante el intercambio de información para darle una prioridad a las cosas. Autoridades guatemaltecas anunciaron que con apoyo de Estados Unidos, conformarán un batallón integrado por policías, militares y vehículos blindados, para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.